se iba de vacaciones y Bukele le regaló un vuelo que lo llevará directo al SECOT este sería José Chávez alias Don Quijote quien tendría faltas desde el año 2009 en todos estos años ha recaudado mucho dinero y al ver que ya no podía seguir escondiéndose del régimen de excepción decidió viajar a otro país por unos meses ya que Bukele terminará su gobierno y tenía pensado regresar el próximo año cuando Bukele pierda en las elecciones pero la policía lo detuvo cuando se dirigía al aeropuerto al momento de revisarlo encontraron dinero y varias reservas en hoteles 5 estrellas donde se quedaría por unos meses pero ahora será procesado y le darán un vuelo que lo llevará al SECOT ¿Qué opinas tú? ¿Crees que en el SECOT le deberían de dar una celda 5 estrellas a alias Don Quijote?